Es una canción clásica. Cuando yo era un muchachito, empecé a escuchar esta bachata y lo pegó hace tiempo. Esto se llama, Con el amor no se juega, no se debe jugar, porque tarde o temprano vas a fracasar. Del maestro Augusto Santos, dice así. Con el amor no se juega, no se debe jugar, porque tarde o temprano vas a fracasar. Yo te lo pido, que no juegues con mi amor, ay no, 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 te lo pido de favor. Con el amor no se juega, no se debe jugar, porque tarde o temprano vas a fracasar. Porque tarde o temprano vas a fracasar. No creas que yo estoy triste y que te guardo rencor, pero yo lo que no quiero es que juegue con mi amor. No creas que yo estoy triste y que te guardo rencor, pero yo lo que no quiero es que juegue con mi amor. Con el amor no se juega, no se debe jugar Porque tarde o temprano vas a fracasar Porque tarde o temprano vas a fracasar Es una canción que ha hecho historia No creas que yo estoy triste y que te guardo rencor Pero lo que yo que no quiero es que juegue con mi amor No creas que yo estoy triste y que te guardo rencor Pero lo que yo que no quiero es que juegue con mi amor Con el amor no se juega, no se debe jugar Porque tarde o temprano vas a fracasar Porque tarde o temprano vas a fracasar Sí, 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 vas a fracasar Sí, 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 vas a fracasar